Otro tema relevante, el gobierno espera poder aumentar en un 25% la subvención estatal a los organismos que colaboran con el Servicio Nacional de Menores, con el Sename. Sin embargo, parlamentarios e instituciones mantienen ciertos reparos al proyecto y piden que se aumenten también las exigencias antes de prestar estos nuevos recursos. Queremos hablar de este tema, nos acompaña para eso Susana Tonda, directora nacional del Sename. Bienvenida, muchísimas gracias por estar con nosotros. Muchas gracias a ustedes. A ver, usted ha hecho mucho hincapié en la necesidad urgente de que estas colaboradoras del Sename reciban mayor cantidad de recursos. Por un lado, hemos sabido históricamente que hay un déficit en cuanto a lo que reciben. Ahora, hay parlamentarios que le ponen condiciones al pasar estos recursos, que es que hay que elevar las garantías de atención, de calidad. Eso suena de toda lógica, pero usted ha dicho que en esta instancia no se pueden elevar las garantías y las exigencias. ¿Por qué? Porque definitivamente tenemos que mejorar recursos para poder hacer lo que se hace hoy de una manera adecuada y posteriormente aumentar las exigencias. Estamos hablando solo de residencias. El proyecto de ley corta, que se ha transformado lamentablemente en una ley larga, busca aumentar en un 25% ahora y es porque aumenta la banda de la subvención hacia las residencias, que hoy cubre menos del 50% del costo de lo que hoy hacen esas residencias de los organismos colaboradores. Y aquí vemos los números. Hoy día, ¿qué subvención por parte del Estado recibe una residencia que le presta colaboración al Sename? En promedio reciben aproximadamente 380 mil pesos por niño al mes. ¿Qué es absolutamente insuficiente para dar atención a lo que ese niño requiere? O sea, es menos de la mitad, según los estudios independientes que han habido. Hay un estudio del año 2016, cubre menos del 50% de lo que hoy día están realizando los organismos colaboradores, que además es precario. Yo estoy de acuerdo con los parlamentarios que hay que mejorar muchísimo las exigencias y los estándares de calidad. Pero mientras no hay más recursos, no se puede pedir aumentar las exigencias. Una residencia directa del Estado, no de los colaboradores privados, sino que del Estado... Los famosos CREAT. Los CREAT. ¿Cuánto gasta la atención a cada uno de los niños? En promedio de 2 millones al mes por niño. O sea, uno tendría que pensar que con 2 millones por niño se estarían más o menos, porque también los CREAT tienen sus problemas y tampoco se cumplen los estándares, pero que al menos se requieren 2 millones de pesos por niño. Eso es más o menos el estándar que está poniendo el hogar de Cristo con unos pilotos que está haciendo también, digamos. O sea, no es solamente el Estado. Son niños que tienen grandes daños, que han tenido una gran problemática enorme en su trayectoria de día y que requieren mucha reparación de vulneraciones de derechos. Y ello requiere tener profesionales de buena calidad, requiere tener modelos de intervención muchísimo mejorados. Estamos trabajando con mesas de trabajo, con académicos, con las propias organizaciones. Transversalmente estamos trabajando en mesas de trabajo para mejorar esos estándares. Pero ahora estamos haciendo un llamado y estamos haciendo un llamado de auxilio, he dicho yo, digamos, y han dicho los organismos colaboradores que atienden residencia a los parlamentarios. Y yo creo, tengo esperanza. Yo creo que estamos siendo oídos. Estamos trabajando con los senadores de la comisión y estamos tratando de llegar con rapidez, porque han entendido el sentido de urgencia, acuerdos a que cuáles son las cosas básicas que podemos mejorar el proyecto de ley, pero aprobarlo con urgencia. Porque hoy esos niños requieren mejorar en algo. El proyecto mejoraría en aproximadamente noventa y tantos mil pesos al mes, que eso no alcanza a lo que queremos mejorar, pero por lo menos disminuye la brecha, disminuye el déficit. Claro, ahora yo me imagino que los parlamentarios que tienen dudas todavía lo que esperan es que no se malgasten los recursos, porque también se ha hablado de una cancha bien dispareja respecto del servicio o la colaboración que prestan estas residencias, por ejemplo, a la red de cuidado de los menores dentro del Sename. Que hay algunos que hacen un muy buen trabajo y que además tienen que llegar recursos por todas las vidas posibles, con socios, con campañas, etc. Y que hay otros que la verdad no invierten bien esos recursos tampoco en los niños. Entonces, me imagino, poniéndome en los zapatos de los parlamentarios que tienen dudas, que lo que ellos pretenden cautelar es que esto no se pase como un check en blanco, que se tenga que cumplir con mejores estándares que hoy para tener ese incremento de recursos. ¿No es lógico eso? Estamos de acuerdo, pero la ley actual y las futuras leyes que se están tramitando en el Congreso, sin duda que la responsabilidad de supervisar que los recursos se gasten bien, se inviertan bien también en algunos casos, es del propio servicio. Y si hemos hecho las cosas mal como Sename durante las últimas décadas, no podemos responsabilizar de ello solamente a los organismos colaboradores. Yo creo que también hay un tremendo rol del Estado que lo ha hecho mal y es parte de lo que estamos mejorando también nuestros propios procesos. Ya la ley mejora notoriamente los modelos de supervisión y de fiscalización y de los poderes que se le entregan, la responsabilidad que se le entregan al servicio para ello. Entonces yo creo que esto es un conjunto de leyes que tienen que mejorar el sistema completo. La ley corta lo que busca es, en particular, mejorar un poco los recursos para mejorar lo básico, yo digo lo higiénico, lo que necesitan esos niños para caridad de vida. Y de verdad el llamado de comprensión y de auxilio que han hecho los organismos colaboradores y el que estoy haciendo yo y lo he hecho a los distintos parlamentarios, yo creo que está siendo oído. Necesitamos que la comisión esta semana saque el proyecto con la menor cantidad de exigencias posible para que salga en enero del Congreso, porque si no sale en enero del Congreso ya el tema se hace bastante más dramático. Llevamos 10 meses tramitando este proyecto. Se ha demorado mucho en algo que, como decimos, es urgente. Todos estamos al tanto de la situación que enfrenta el Sename, pero ¿en qué se traduce en el día a día, en el caso de los niños que están en residencias, las colaboradoras del Sename, el que no se cuente con los recursos suficientes? Uy, se traduce en varias cosas. Por ejemplo, en tener sueldos que se le pagan a las personas que trabajan ahí, es bastante precario, lo cual cuesta mucho contratar personas de calidad y mantenerlas. Tienen una altísima rotación de personal. Tienen personas que a veces no tienen las calificaciones adecuadas para poder trabajar con los niños. Se traduce en que no tienen los profesionales suficientes para trabajar con familia, por ejemplo. No lo están haciendo. O sea, definitivamente no trabajan con la familia de los niños. Se traduce en que no tienen las horas de psiquiatras necesarias para poder trabajar con los niños. No se traduce en que les falte comida o abrigo. No es ese el tema. El tema es que no se traduce en que no les podemos dar la intervención necesaria para reparar los daños que han tenido. Claro, porque hay que entender que esto no es simplemente una guardería de niños. Definitivamente no. Esto tiene que lograr la reparación para niños que han sido vulnerados en sus derechos. Es que me acuerdo un poco de esas declaraciones del ex ministro de Justicia que decía un poco que las condiciones eran buenas, porque él vio que había camas, que había frazadas, etc. Pero muchos hacían hincapié en ese entonces de decir es que aquí no solo se trata de tenerlos bajo techo y resguardados, aquí se trata también de entregarles y reponerles derechos y atenciones que no tuvieron y por algo llegaron al Senado, en el fondo. Definitivamente. Y además necesitamos el apoyo del intersector, necesitamos el apoyo salud mental, necesitamos el apoyo de SENDE, necesitamos el apoyo del Ministerio de Educación. Estamos trabajando con todos esos temas, pero esos temas también requieren tiempo. Lo básico hoy es que requerimos mejorar la calidad de los modelos de intervención psicosociales que tienen esos niños en las residencias y no lo podemos hacer. Eso va a venir aparejado, va a venir complementado en la discusión mayor. Yo entiendo que hoy día la urgencia es contar con estos mayores recursos y vamos a ver si es que los parlamentarios lo aprueban o no lo aprueban, esperemos que sí. Pero hemos visto un trabajo que se ha hecho, por ejemplo, en los CREAT. Se están cerrando algunos CREAT que tenían además denuncias de malos tratos. Se está tratando de cambiar el modelo, hacerlo más personalizado, hacer espacios más amigables, entornos más seguros también para los niños y mucho más incluidos en las comunidades donde van a estar estos centros. ¿Qué se va a hacer con los colaboradores? ¿Con qué estándares adicionales van a tener que cumplir? Porque yo entiendo que es cierto, Susana, que hay algunos que funcionan muy bien y que hacen un tremendo trabajo y otros que han quedado al debe. ¿Cómo se va a distinguir? ¿Se van a cerrar residencias colaboradoras? ¿Se van a tener que volver a revisar, por así decirlo, las acreditaciones para que colaboren con el CENAME o no? Sí, definitivamente el nuevo modelo de residencial que estamos rediseñando y cambiando completamente en administración directa los CREAT, que estamos cerrando, se cierra este mes, Playa Anche, este año pensamos cerrar cuatro y el próximo año concluir el cierre y la reconversión de los CREAT. Vamos a ir avanzando en esa misma línea con los organismos colaboradores, exactamente en la misma línea. Vamos a ir mejorando las calidades, cambiando los modelos, revisándolos. Ellos están más cerca, o sea, los organismos colaboradores no tienen estas grandes residencias masivas y tampoco tienen las grandes complejidades que tienen los centros masivos hoy día administrados por el Estado. Pero vamos a ir en conjunto y las mesas técnicas están definiendo los nuevos estándares que van a ser comunes dependiendo del nivel de complejidad de los niños que atienda cada uno. Yo creo que hay, o sea, quienes más quieren mejorar los estándares, quienes más quieren mejorar los modelos de intervención, son los propios organismos colaboradores. Todos ellos están trabajando con niños hace décadas y si hay alguno que de acuerdo a las supervisiones lo está haciendo mal, hay que darle el tiempo para mejorarlo y si no lo logra, evidentemente debe cerrarse. Cuando se habla de esta cancha dispareja como en el servicio o la atención de la calidad que se le da a cada uno de los niños en estas residencias colaboradoras, ¿estamos hablando de casos donde se presuma que puede haber un mal uso de esos dineros? ¿Alguna residencia que al final no invierte esa plata en los niños y que hace un negocio? ¿O no estamos hablando de eso? ¿Estamos hablando de residencias que al final no logran dar ese servicio porque están superados, porque no logran, no sé, a lo mejor recursos adicionales? Porque ahí también habría que mirar hasta qué punto esto se puede transformar en un negocio, que es también otra de las dudas que han manifestado algunos parlamentarios. Efectivamente, lo han manifestado, lo han manifestado en el tema. Ahora, en residencia, que estábamos hablando de que los recursos que se entregan no alcanzan el 50%, es muy difícil que hagan negocio. Por lo tanto, yo me imagino que la desconfianza va a que no sean todos lo suficientemente, eficientemente utilizados. Ya, no que se esté usando para llevarse la plata al bolsillo. No, no, yo creo que es muy difícil que se llegue la plata al bolsillo. Pero, vuelvo a repetir, yo creo que, dado que la ley corta, y el nuevo servicio también lo hace, digamos, pero ya la ley corta, mejora notoriamente las exigencias hacia el servicio de cómo tiene que mejorar la fiscalización, ello debería ir por ese lado. O sea, es el Estado el que tiene que fiscalizar y tiene que ser capaz de pesquisar cuando ello no sucede y tomar las sanciones que correspondan. ¿Hasta ahora el Estado lo ha hecho? Yo creo que lo ha hecho mal. Yo creo que los modelos... ¿Lo ha fiscalizado bien? No, nosotros estamos rediseñando absolutamente los modelos de supervisión. No son eficientes, en definitiva. Tenemos modelos de supervisión malos, con pocos recursos de supervisión, mal enfocado. Y si se hace mal el trabajo de supervisión y fiscalización, yo creo que es responsabilidad del fiscalizador y no del fiscalizado, aunque yo creo que es de ambos. Y eso es parte de lo que tenemos que trabajar hacia adelante. Otra cosa que yo he escuchado, y no sé si es así, es que en el fondo las residencias colaboradoras tienen la capacidad de seleccionar niños, que se pueden negar a recibir niños que sean muy problemáticos y que es el Estado el que se queda a través de sus centros directos con los niños más complejos. Me carga el rótulo, pero con niños que traen un daño mayor. Que han tenido más daño. ¿Eso es así? Efectivamente, el Estado, por forma de cómo está estructurado el sistema, hay residencias de mediana complejidad y hay residencias de mayores complejidad. Y nos organizamos de esa forma. Efectivamente, los organismos colaboradores tratan de evitar tener los niños con mayor complejidad o mayor daño, como lo mencionas tú, porque requieren más recursos. Eso es indudable. Pero no se pueden negar. O sea, por ley no se pueden negar. Pero sí llegamos a acuerdo en quiénes son las residencias que cuentan con un poco más de recursos y pedimos el apoyo de esas residencias para aquellos niños y los tribunales a hacer los mismos. Quien decide dónde va a un niño no son los organismos colaboradores, son los tribunales. Ya, perfecto. Con este incremento del 25%, si es que se aprueba, ¿se llega al tope o en el futuro se van a requerir más aumentos de ingresos o de aportes a estas residencias colaboradoras, pensando en que se quieren subir los estándares de calidad? Yo creo que mientras más altos sean los estándares de calidad, más recursos se va a requerir porque necesitas gente más capacitada, tratamientos más complejos. Me imagino que hay ahí todo un tema en el gasto de los remedios, los medicamentos que pueden requerir niños que tienen patologías psiquiátricas. Por ejemplo, ¿este es como un primer avance del 25%? Es un primer avance porque la ley corta lo que hace es aumentar la banda en el cual se pueden aumentar al doble, o sea, sube de 15 USS a 30. Este 25% ocupa un cuarto de ese aumento, o sea, se podría llegar hasta duplicar la subvención actual en un periodo de cuatro años que es lo que está en el programa del presidente Piñera. Ya, ahora, siempre, aunque se duplicara... Igual que abajo. Claro, no sé si es el sentido en el fondo, que el Estado directamente con sus recursos pueda tener sus centros donde atiende con la subvención completa, por decirlo así, o con todo lo que se requiere a los niños, y que los colaboradores presten este como servicio al Estado, pero que además tengan la responsabilidad de buscar otros recursos, porque si no, ¿cuál es el aporte? ¿Podría el Estado hacer como directamente todo? Nosotros estamos trabajando, como decían, las mesas para definir los nuevos estándares y también estamos revisando con los distintos expertos cuál sería el mejor sistema de financiamiento, que el Estado debiera financiar lo básico, y efectivamente los recursos adicionales deberían ser para aquellas cosas que mejoraran los sistemas, pero no lo básico. Lo básico deberían tener todos los niños que requieren protección del Estado. ¿Y eso básico se alcanza si es que se llega al tope del aumento en la subvención? Puede que no, pero nosotros estamos diciendo, esta ley es una ley corta que busca la urgencia. Y la nueva ley tendrá que pensar de nuevo cuál es el mejor sistema de financiamiento futuro. Susana, si uno pudiera decir cuál es el gran cambio que va a sufrir el Sename, ya no en términos de recursos, sino que en estándar de calidad, ¿qué va a ser lo distinto? ¿Cómo se va a subir la vara? ¿Qué se va a buscar garantizar cuando ya tengamos una ley? No solo esta ley corta, sino todo lo que va complementado con esta ley como otra mirada sobre el sistema de protección de los niños. ¿Qué es lo que se va a hacer para que sea distinto a lo que pasa hoy? ¿Es tratar de que los niños estén menos tiempo en las residencias? ¿Es tratar de incorporar más a las familias? ¿Por dónde va el cambio? Por ese lado va el cambio. O sea, definitivamente se está rediseñando completo el sistema de protección, para lo cual tenemos que rediseñar todos los programas ambulatorios, y eso es parte de lo que va a ser este año las grandes novedades para implementar cambios significativos el próximo año, para que la familia, o sea, ayudar a la familia a que los niños no lleguen a cuidados alternativos, sino que nosotros de nuevo tenemos que trabajar el mundo de la prevención. Y eso se va a trabajar fuertemente, el foco enorme en la familia, y un rediseño. Hoy nuestros programas ambulatorios no están bien, no están bien diseñados. Tenemos niños con sobreintervención, niños con subintervención, sectores geográficos absolutamente abandonados. O sea, ha sido un verdadero pegoteo de programas que apoyan a las familias de los niños para que no tengan que llegar a cuidado alternativo. Y en cuidado alternativo, llámense familias de acogida, llámense adopciones, y residencia, tenemos que rediseñarlo para que las residencias y las familias de acogida sean lo más transitorias posible para que el niño vuelva a su familia. Y en aquellos casos que no se puede, tenemos que preparar a los niños para una vida independiente. Tenemos que ser capaces de que esos niños sean felices y aporten a la sociedad. Entonces, ¿cuál es el gran cambio? Rediseñando entera la oferta, ¿para qué? Para poder lograr reparar esos daños. Y eso es lo que tenemos que trabajar. Para finalizar, estamos hablando de este aumento en la asunción de un 25%. Está en la comisión, usted espera que los parlamentarios prontamente lo aprueben para que pueda ya, en el fondo, durante el mes de enero, ser tramitado en totalidad y quede como algo efectivo. Efectivamente. Pero están todos los otros temas adicionales. Usted me habla de la ley de adopción. Estamos hablando también de la separación del servicio, que va a acoger a los niños vulnerados en sus derechos. Y por otro lado, aquellos que tienen trayectorias delictuales, que tienen que tener tratamientos completamente distintos. ¿En qué están todos esos otros proyectos? Porque aquí se ha hablado mucho de poner a los niños primeros en la fila, pero uno lo contrasta con los tiempos parlamentarios y es todo como lento. Ha sido lento, pero yo creo que ahora está tomando una velocidad distinta. Hay dos proyectos que son importantísimos para que se termine el Sename y entre los dos nuevos servicios, que es el de reinserción social juvenil y el de ese nuevo servicio de protección de las niñas. El de protección de las niñas, nosotros esperamos que en enero salga su primer trámite de la Comisión de Constitución de la Cámara y llegue al Senado en marzo. Y ahí ya debería tomar un ritmo distinto. O sea, que este año quede despachado como ley. Ojalá. Sí, este año sí, el 2019, definitivamente. Y el de reinserción también está con un ritmo bastante fuerte. O sea, el año 2019 se irían a aprobar al menos esos tres proyectos que son importantísimos. ¿Y el de adopciones? El de adopción también. El de adopción también debería estar saliendo, esperamos nosotros, la Comisión Familia en enero. O sea, deberían estar terminando el primer trámite, al menos el de protección de las niñas y el de adopción. Y en el primer semestre debería terminar el primer trámite, el de reinserción juvenil. Que después ya tienen una implementación. Pero bueno. Y en paralelo, nosotros estamos avanzando en todos los temas administrativos y de gestión que vayan apoyando a esos niños. Que haya sistemas en línea, que se sigan las trayectorias de los niños. Hay que recordar que ni siquiera hay hojas de vida de los niños. Claro. También en unos pocos días vamos a poder contar la auditoría social, que tenemos a todas las residencias para hacer planes de mejora de corto plazo con los recursos que hay, etc. Bien, pues ojalá que sea el año entonces para los niños del Sename, para la protección de nuestra infancia. Y que se logre concretar algo que ya además se estableció en un acuerdo con 94 medidas, que ha sido uno de los avances y tal vez de los principales temas donde transversalmente se lograron poner de acuerdo. Así que mucho éxito en ese proceso y ojalá que todo esto funcione. Muchas gracias. Y la verdad es que vuelvo a agradecer y hacer un llamado y agradecer a los senadores que nos están apoyando para sacarlo de la comisión especial, ojalá esta semana. Bien, pues Susana, muchísimas gracias. Gracias a usted. Buena jornada, nos vemos. Vamos a una pausa y ya estamos de regreso.